Una madre busca desesperadamente a su hija, asegura que ella no asistió al colegio por dos días y la última vez que vio al adolescente estaba en su casa. Y cuando volvió de su viaje, la muchacha ya no estaba. Anaí Naira Colque Aruquipa, de 17 años, es una joven que se ha perdido hace tres días. Su madre la busca desesperadamente. Está en la promoción, sin embargo, nadie la vio en la unidad educativa. Esa noche, cuando yo he llegado en marzo, en la noche, ella la habían hecho beber, había tomado con un chico. Le he dicho, hija, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho esto? Le he dicho, yo le he tratado así, le he tratado mal, pero no le he pegado. La madre de Anaí Naira la busca desesperadamente. Nieves asegura que ella salió a trabajar y dejó a su hija en la casa. Sin embargo, hasta ahora no retorna y pide a quien la hubiera visto que le informe a la policía, porque el caso ya es de conocimiento de la Fuerza Anticrimen.